Muy buenos días, sean bienvenidos al resumen matutino de Noticias Digital 58 de hoy jueves 9 de julio del 2020. Comenzamos. Nacionales. Venezuela supera los 8.000 casos positivos de COVID-19. Venezuela derribó narcoavioneta proveniente de Estados Unidos. INAC desmiente que avioneta sin estrada en México sea venezolana. Entregaron dos toneladas de semillas de maíz a productores de Trujillo. Jorge Rodríguez olvidó contar a Vidal Atencio entre los fallecidos por COVID-19 este martes. Precio del oro rompe récord por primera vez desde el 2011. Plan República contará con estrategia de bioseguridad para elecciones del 6 de diciembre. Denunciaron que Maduro trató de transferir 25 millones de euros de España a Rusia. Ecoanalítica es mejor que los precios en el Anagel estén en dólares. Extienden hasta el 14 de julio el registro en el Sistema Nacional de Ingreso Universitario. Tribunal Supremo de Justicia suspendió por 90 días el cobro de impuestos municipales y estatales. Reo de 6 CPC Barquisimeto murió decapitado en su celda. Misión Milagro cumple 16 años de su creación. Y ahora pasamos a notas regionales del Zulia. Llegaron al Zulia 2.500 camas para atender a pacientes con COVID-19. Omar Prieto. Hay suficientes camas en UCI para atender a todos los pacientes. Seis parroquias de Lagunillas tienen 14 días sin agua. Guanipa. Se desconoce con exactitud la cifra de COVID-19 en el Zulia. Falleció exdirector de Polilagunillas tras un accidente de tránsito. En noticias internacionales tenemos que cifra de contagios por coronavirus a nivel global supera los 12 millones de personas. Bolsonaro dice que está muy bien tras contagiarse con coronavirus. Incrementa a 58 el número de muertos en Japón por las fuertes lluvias. Estados Unidos supera los 3 millones de infectados por COVID-19. Auditoría reveló que Facebook no está haciendo lo suficiente para combatir discriminación. Científicos advierten de potenciales lesiones cerebrales por COVID-19. Estados Unidos multó a Amazon por venderle a Embajada de Cuba. España. Elecciones parlamentarias en Venezuela deben tener garantías de participación. En primer encuentro, López Obrador elogia a Trump a pesar de insultos y amenazas previas. Martín Vizcarra, presidente de Perú, convoca elecciones generales para abril del 2021. Usan inteligencia artificial para saber si un paciente con coronavirus precisará UCI. Hoteles de Moscú reabrirán sus puertas el próximo 1 de agosto. Organización Mundial de Salud reconoce que el COVID-19 podría transmitirse en sitios cerrados y con poca ventilación. Pasamos ahora a notas de fama y espectáculos. Murió en accidente doméstico el actor Daniel Alvarado. Daniel nos dejó un legado de amor a su familia, su carrera y a su país, afirman familiares del actor. Chiquinquirá delgado, inolvidable para Tom Hanks. Hayley Barry renunció a papel de transgénero y pide disculpas a la comunidad LGTB. Salón de la fama del rock and roll cancela su ceremonia por primera vez en su historia. Sara Jessica Parker abrió su primera tienda de calzados. La actriz Daniel Adonado y su familia dieron positivo para el COVID-19. Maluma se posiciona como número uno en las listas de Billboard. Anuel es acusado de respetar la bandera de Bolivia. A continuación, las notas deportivas más relevantes. Más de 60 casos positivos arrojaron las pruebas de COVID-19 en grandes ligas de béisbol. FIFA ratifica que todo torneo de fútbol en Venezuela debe ser regido por la Federación Venezolana de Fútbol. NBA. Nikola Jovic da negativo por COVID-19 y puede incorporarse a los trabajos en Orlando. Fórmula 1. Fernando Alonso volverá al gran circo en 2021 con Renault. Grandes ligas de béisbol. Siete jugadores de los Dodgers se ausentan sin motivos de los entrenamientos. Real Madrid aísla al Luka Jovic en su casa ante posible contagio. La Liga. Barcelona 1-0 español. Suárez firmó la orden del descenso perico. En tecnología, llegan paquetes de stickers animados a WhatsApp. Ya para finalizar, recuerde que es importante mantenerse atento e informado sobre las medidas y pautas de las autoridades sanitarias en tiempo de cuarentena. La frase del día. Creo que nada hay difícil para el que ama. Marco Tulio Cicerón. Somos Digital Piso 58 en todas las redes sociales. Nuestra página web digital58.com.be. Yo soy Pedro Miguel Jiménez, CNP 22874 para Noticias Digital 58. Periodismo web de verdad. Buenos días.